Tengo un baile en la cabeza, hermano. ¿Un baile de disfraces? No seas tarado. Por Pilar, ¿no? Me vino a complicar todo, Bobby. Pero no entiendo una cosa, flaco. ¿No me dijiste vos que la habías pateado a ella? Te mentí. ¿Ella te pateó a vos? No. Sí. Más o menos, no sé cómo es la historia. En realidad ella se fue a Barcelona. Cuando se fue para allá, bueno, hace un tiempo que estaba viviendo, me mandó una carta diciéndome que me dejaban en libertad, pipí, toda la tarde. A mí me dolió mucho eso. Yo me había quedado medio enganchado. Pero bueno, no se podía mantener un noviazgo a distancia. ¿Y ahora? Eso me pregunto yo. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer con Carlito, flaco? Por como me porté, me parece que lo primero que tendría que hacer pedirle perdón. Yo estuve hecho un tarado. La culpé de la pérdida del bebé. ¿Entendés lo grave que es eso? Es muy fuerte. Bueno, y encima cuando te dijo que te habían engañado vos no le creíste nada. Pobrecita. Yo soy un salami, loco. A vos te gusta ella, ¿no? Si me gusta, ¿en qué sentido? ¿Carlitos? Sí, Carlitos. Si me gusta... No, bien, bien, bien. Como persona, sí. Me encanta, me cae un diez mil. Me parece divino, me parece lo más. Es la mejor, ¿no? Y sí. Ahora vos, flaco, vos te buscás el bolonqui. ¿Por qué? ¿Qué corno vas a hacer ahora? Y porque al principio vos dudabas, dudabas entre quedarte con Carlitos o con Andrea, ahora desaparecen... ¿Qué? Pero pará, desaparece Andrea y ahora estás dudando entre Carlitos y Pilar. Bien, Pilar. Ponete las picas. No dudo, no, pero ¿sabes que no dudo? ¿No? ¿Sabes que no dudo? ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Me voy a ir a casa y voy a ver si el encuentro despierto. ¿Para arreglar todo? Para pedirle perdón y para arreglar todo, sí, señor. Aquí tiene su cajecito, señorito Pablo, espero que le guste. Gracias. Lina. Sí, señor Ivo. ¿La viste a Miri? Ah... No. ¿Dónde puede estar? Eh... No sé, debe andar por ahí. ¿Por ahí dónde? Sí, señor Ivo. El señor Damián lo espera en el coche, dice que es tarde. Bueno, yo voy, muchas gracias. Retira el café y se va, eh. Sí. Lina. Sí. Óyeme. Si la ves a Miri, por favor, decile que tenía razón. ¿Eh? ¿Eh qué? No. Si la ves a Miri, por favor, decile que después la voy a ver yo para pedirle perdón personalmente. Ah. ¿No te vas a olvidar? No, no, yo se lo digo, yo se lo digo. Por favor, Lina. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Le vas a dar el mensaje a Miri? ¿Qué mensaje? Y mire que no lo hago de mala, eh. Lo hago solamente porque yo la quiero mucho a Miri. Y la verdad que el patroncito ya la hizo sufrir demasiado. Escríbete a mi canal. No con verg loos .